El clima ayuda, hay buena temperatura, aquí aparece Vélez, aquí está el conjunto argentino, se pone de pie la platea debajo nuestro, Papeles enfrente, Vélez que está raro todavía en el campeonato argentino, pero que empezó derecha, en esta Santander Libertadores, señoras y señores, la presentación para Manuel de Tezano, por allí abajo Manuel. Hola que tal Mariano, Fernando, amigos que nos siguen desde la caseta, Marcelo Benedetto también un abrazo, mala suerte para Pizzi en la previa de este partido, amaneció con Amigdaliti Francisco Silva y en el calentamiento previo lo adelantaba Fernando, se lesionó el capitán Milovan Mirosevic, Felipe Gutiérrez y Tomás Costa serán los reemplazantes en los titulares que salen a la cancha. Señores, así forma la Católica. Dos Eli, Hans Martínez, Enrique, Parot, Eluchans, Meneses, Ormeño, Felipe Gutiérrez, Costa, Prato y Roberto Gutiérrez. Aquí está la Católica. Ahora PokerStar.net te da la oportunidad de armar tus propios torneos de póker. Gracias a Home Games podrás jugar gratis con tus amigos, solo en PokerStar.net. Los jugadores, para el saludo, cuánto mejor queda la pilcha negra de los árbitros. Más elegante, ¿no? Sí, sí. Uno es conservador, pero la de los árbitros así queda. Así el saludo de los muchachos de Católica. Montoya y los suplentes en este instante por el lado de Pélez Arfi, el Chelo. Montoya. Gracias por venir, Chelo. Pero fue un placer, además, ayer lo seguí tan atentamente, pero tan atentamente. Bien. No sabe si Segura paga premio doble por el partido. No empiecen porque fue la comidilla, lo dije en la previa, por favor. Podemos arreglar esto y lo hago rápidamente. Si se clasifica a los octavos de final, automáticamente hay premio doble por el partido de ayer. Montoya, Tobio, Gastón Díaz, Ramírez, Pella, Silva que vuelve y Álvarez. En el sorteo, Ormeño, con el poroto cubero. No, bien digo, sí, con el poroto cubero. Los suplentes de Católica, Manuelito. Sí, un banco de suplentes que tiene solo seis jugadores. Con Garcesco, marquero suplente, Diego Paso, Marcelo Cañete, José Luis Villanueva, Marcelo Calandria y Francisco Pizarro. Está afuera Francisco Silva y Milovan Vidocevic. Bien. Quiero decirles que a la hora de elegir un seguro, elegí siempre SMG Seguros. Yo estoy tranquilo y vos también podés estar. Lo llamás a Fidel González al 5-2-38-40-33 o acercate a Paraguay 523-5-J y contratá el seguro de tu hogar y tu auta. Señores, a comenzar el partido. Tendrá que mover la Católica. ¿Qué le pasó a Milosevic entonces, Manuel? Sufrió un problema en su gemelo derecho, una molestia muscular, un tirón. Y es por eso que no pudo ni siquiera intentar estar unos minutos. Se levanta el público de Belén Sarfiel. ¿En dónde lo vio Chelo anoche? Lo vio toda la familia Benedetto. Mucho medio bajo va Benedetto. Todos agrupados viendo el partido. Ahí está. Eso, muchachos. Copa Santander Libertadores. ¡Vamos! ¡Qué lindo! Señores, vamos a ver Gutiérrez. A comenzar el partido. Allí tocando con Prato. El partido en marcha. La primera salida es de Parot. A sacar ese balón. Toseli. Allí le va pegando esa pelota a Toseli. Víctor Zapata. La pelota de Ormenio. La rebotaba Roberto Gutiérrez. Ahí está Felipe Gutiérrez. El pelotazo largo de Enríquez. Atención que se viene Roberto Gutiérrez. Pica Prato. Roberto. Aquí está Prato. No se animó de zurdo. Ahora sí Prato. ¡Gol! De la Católica. A los 40 segundos, señores. Abre el marcador Prato. Pone a la Católica en ventaja. En el comienzo del partido. Les dije. Es un raro Vélez. En este comienzo 2011. La Católica 1. Vélez 0. Prato lo hizo. Una rara puja en el fútbol sudamericano. Para ver quién convierte el gol más tempranero. Olivera el otro día en Mendoza. Aquí Prato. Parecía que se iba mucho sobre la línea de fondo. Lo deja en el camino a Cubero. Saca el remate de zurda. Se le mete por abajo a Baro Vero. Está ganando la Católica. Allí perdió la pelota Martínez. Martínez el burrito le ganaba. Zapata. Se viene Vélez ahora. Aquí está Morales. Este es Papa. Juan Manuel Martínez. Dejó pasar para Maxi Morales. Maxi Morales pierde. Buen quite. De David Enríquez. El ex hombre de Colo Colo. Otra vez Prato la quería. ¿Es de Boca? Está préstamo. ¿De dónde es Prato? Préstamo es de Boca Juniors. Como parte de la operación de Gary Medel. Le quedan todavía algunos meses. Termina el préstamo. Con opción de compra ahora en junio. ¿Y cómo anduvo por Chile? Muy bien. La verdad fue una de las grandes figuras del título obtenido desde que llegó Juan Antonio Pizzi a mitad del campeonato del año pasado. ¿Y por qué juega con el 2? Porque, bueno, el campeonato de Chile fue especial por el terremoto. Y quedaron algunos números vacantes. No se podía cambiar la numeración de los jugadores que ya estaban. Y se fue Ismael Fuentes a mitad de año. Y le quedó el 2, la verdad. Y, bueno, le fue también con ese número que decidió dejárselo. Va sacando la pelota el poroto cubero. Así responde David Enríquez. Va buscando Roberto Gutiérrez. Este es Meneses. Viene la Católica. Gana 1-0. Así está el goleador. Viene Prato. Otra vez con Meneses. Augusto Fernández que no podía. Insiste amagando y amagando Meneses. La pelota viene para Elu Chans. Allí va Elu. Otra vez con Prato. Va para Elu Chans. Atención. Elu Chans. De memoria. Buscándola Felipe Gutiérrez. Felipe Meneses. La tiene la Católica. Otra vez con Felipe. Va a salir Hans Martínez. En esa jugada se dieron dos alternativas. La seguridad de la Católica para manejar la pelota. Y los desaciertos de Vélez marcando. Hay falta de Roberto Gutiérrez. La pelota la va sacando Papa. Anticipa David Enríquez. Lo estaba tomando. Perfecto el árbitro. Ahí fracción de Giusti. ¿Cómo está el banco? Muy tranquilo por ahora. Como nosotros que contamos con Travel A's Assistance en nuestros viajes. Y podemos estar tranquilos. El pelotazo de David Enríquez. A buscar la pelota Elu Chans. El tiro largo para Felipe. Felipe Gutiérrez con Prato. Chocan entre Cubero y Augusto. Aquí está Prato. Anímese. Ahí está Ormeña. ¿Qué le pasa? Está anudado Vélez en el fondo. Pero cuántos desaciertos Cubero, Domínguez. Especialmente por esa zona donde se recuestan los goleadores a la zona en la que va también Felipe Gutiérrez. Se producen estos inconvenientes. Aquí va a llegar la acción que después de superar a Cubero, Prato convierte en gol ante la escasa resistencia que le pone el fondo de Vélez. Entiende el árbitro que hay en Pujón de Costa. El ex hombre de central. Allí está buscando Maxi Morales, Gutiérrez, Augusto Fernández, Morales. Falta de Luchan. Tiro libre para Vélez, señores. Ahí tiro libre para el equipo argentino. Gana la Católica 1 a 0. El gol lo hizo Prato. 40 segundos. Le va a pegar Emiliano Papa. Se vino Fernando Ortiz. Arrapadito Ortiz, ¿eh? Justi tiene física. Domínguez. El primer adelantado. Atención. Así se va adelantando. Papa va al centro. Va de Papa. Tozeli. Lo vimos en el Mundial de Canadá. Allí está Tozeli. ¿Con qué? ¡Epa! Sexto, todo vale. Encima de Zapata, sí. Le pegó a Zapata, en la espalda de Zapata. No, decía que la descolgó tranquilamente. El arquero. Estaban entrando Justi y Zapata por atrás. La pelota la rechaza Tozeli. Hace rato es titular en el arco de Católica, Manuel. No, de hecho, se ganó la titularidad al final del campeonato pasado. Después de esta te cuento. Mete Prato al centro. Muy pasado para Roberto Gutiérrez. Te decía que el peso de la campaña se lo llevó Pablo Garcés. Jugó 28 partidos el año pasado. Mientras que Tozeli jugó solamente siete. Los siete finales y ha arrancado, sí, este año como titular el portero que no está tenido en cuenta como titular por el anterior técnico, por Marco Antonio Figueroa. Está buscando la pelota. En la salida otra vez la Católica. Se viene Ormenio. Aquí está Felipe. Felipe Gutiérrez con Zapata. El cambio de frente de Costa. Meneses. Martínez. Martínez. La infracción de Maxi Morales, dice el señor Carlitos Torres. Muy suelto, muy dinámico el hombre que se acerca a la pelota para ejecutar el tiro libre. Estoy hablando de Felipe Gutiérrez. Ahora sale de la posición. Se la pidió Meneses. Pero Felipe Gutiérrez le da mucha claridad al equipo. Allí en la zona donde se gesta el fútbol. Muy cerca del área de Barobero. ¿Qué edad tiene Felipe? ¿Qué edad tiene Felipe Gutiérrez? Tiene exactamente 20 años. Fue sparring de Marcelo Bielsa. Hay tiro libre, señores. Atención. El Uchan. Aquí está en el tiro libre. El Uchan al centro. Rechaza Juan Manuel Martínez. El Uchan. Emiliano Papa. La pelota de Juan Manuel Martínez. Había garrón anterior de Luchan. A sacar Papa. La pelota de Víctor Zapata. Morales. Zapata. Solo Cubero por el otro lado. Está medio pelado. O sea, y volvía Justi. Volvía. Está medio pelado la cancha. Sí. En algunos lugares. Vos sabés que yo la estuve caminando. En realidad es como que el corte no es parejo de la cancha. Sobre todo en la mitad de la cancha. Pero está bien, ¿eh? El pelotazo para Roberto Gutiérrez. Aquí llega Tomás Costa. Libre Meneses. La marca de Augusto Fernández. Razotti. Zapata. Martínez. Pone muy bien el cuerpo Prata. Corre mucho la Católica. Presiona mucho el equipo chileno. Y le gana a Vélez en la zona media. Ahí está. Bien por Meneses. Felipe. Marco Ortiz. El cambio de frente que intentaba Morales para Martínez. Zapata. Se viene Martínez por la izquierda. Aquí está Juan Manuel. Martínez. Sigue Martínez. Papa. Busca la falta. Buen quite de Enríquez. Felipe. La perdió Felipe Gutiérrez. Ortiz. Martínez. Aquí está Papa. Martínez. Emiliano. Morales. Paco Martínez. Lo persigue Enríquez. El centro muy cerrado. Al saque de meta. Un circuito que conoce Vélez. Que es que Martínez se tira acá a la izquierda. Que Morales va casi como extremo. Que Papa ayuda en el sector. Martínez con su movilidad. Con su andar zigzagueante complica. Por ahora desde lejos al equipo chileno. Primeros aplausos de parte de Gareca por esta buena jugada en ataque de Vélez. Va sacando la pelota Toseli. La deja corta Toseli. Reespaldaba esa salida Parot. Allí la perdió Tomás Costa. Se viene buscando Augusto Fernández. Augusto contra Luchans. Y contra Parot. Ese es Cubino. Martínez. Se viene Vélez buscando el empate. Si pasa Papa. Puede ser. Lo hizo abrir demasiado. Aquí está Papa. Estaba fuera. Sí señor. Saque de arco. Se completó el banco de los suplentes. Finalmente en la Universidad Católica. Ingresó camiseta número 11. Pablo Didborn. Es un jugador de las inferiores. Finalmente bueno. Por la lesión del capitán a última hora. Miró a Mirósevich. Aquí lo vemos a Papa. La deja correr mucho. Y se le va de la cancha. Felipe Gutiérrez tiene que dar una mano. Porque quedan tres hombres. Meneses. Ormeño. Y Costa. Para tomar a los jugadores de Vélez. Que pasan por la mitad de la cancha. Es cierto que ayudan. Cerrándose. Tanto Hans Martínez como Luchans. Hacen un buen bloque defensivo. Los jugadores de la Católica. Pero Felipe Gutiérrez. Que juega bien de tres cuartos hacia arriba. Tiene que dar una mano con los volantes. 11 minutos. La Católica 1-0. Luchans. Y Meneses. Atención. Hay tiro libre, señores. Meneses. Así va Meneses con el centro. Saca Martínez. Meneses. Y Luchans. Le persigue Augusto. Dando una mano a Rasotti. Augusto Fernández. Morales. El pelotazo de Rasotti. El pelotazo de Rasotti. El pelotazo de Rasotti. Parot. La va rebotando. Muy fuerte Costa. Para Ormenio. La pelota larga para Felipe. Bien Felipe. Bien. Acá se viene Felipe. Es flaquito. Pero bien. Bien Felipe. Y acá definió largo y mal. ¿Qué te pasó Felipe? Juega bien. Tiene dinámica Felipe. Tiene buena zurda. Pero aquí le gustó el arco. Porque para mí pateó el arco. Sí. Olvidate. Niembra. Augusto Fernández saliendo por allí con Cubera. Buen quite. Buena marca de Costa. Allí va Tomás Costa. Atención. El pelotazo va adentro para Felipe. Saca Domínguez. Zapata. Robo ormenia. Ormenia. Infracción de Morales. Hay tiro libre para la Católica. Atención. Meneses y Eluchanz. ¿Dónde está Enríquez? ¿Dónde está Enríquez? Ahí se adelanta Meneses. Tiene muchos goles de tiro libre de lejos. Meneses, Manuelito. No, señor. El especialista en esa materia es Juan Eluchanz. En cuanto a las pelotas paradas en la Católica. ¿Felipe es jugador del seleccionado? Ha tenido algunas oportunidades en partidos de la selección adulta amistosos. Felipe. Con Bielsa. Con Bielsa. Con Bielsa. Sí, jugó dos veces. Bueno, un gran saludo a Borgui, ¿no? Que tomó la selección chilena. Ojalá que le vaya muy bien a Claudio. Exactamente. Y habló muy bien de Gutiérrez. ¿De quién? De Gutiérrez, de Felipe. Y de Roberto. Tuvo buenas palabras para ambos jugadores de la Católica. A quien dijo que estaba siguiendo con especial atención para los próximos partidos de Chile. El próximo es en marzo. Finales 29 en Portugal. Bien, Manuelito. Bien. Ahí está. Tiro libre para Vélez. Corto tiro libre para Vélez. Atención. 14 minutos. El partido lo está ganando por 1-0 la Católica. Y aquí Ortiz, por ejemplo, Ortiz tiene chance de empatar el partido. Atención. Dominguez Zapata y Chusti. Va Morales, va. Centro de Morales. Dominguez. Arca. Muchos fueron a cabecear. Estentador el centro. Le pega buscando la cara de los jugadores, los ojos de los jugadores de Vélez. En ese envío. Dominguez entra arriba. Forzado la pelota se fue por encima. Parece que Vélez tiene como ese, el camino de los tiros libres, el lugar más eficiente. Ataca Morales. ¿Qué le pasa a Toseli que está sacando mal? Allí Enríquez. Está sacando muy corto Toseli cada saque de pierna derecha. Martínez y Ormeña. El puntazo de Roberto. Lo volaron a Felipe. La marca de Ortiz. En ofca, Carlos Torre con Roberto Gutiérrez. Recordemos lo que nos dijo Torres antes de empezar el partido. Uno lo ve siempre muy severo. Dijo, cuando era joven tenía que ganarme autoridad, hablando poco con los jugadores y cortando permanentemente, marcando mi, imponiendo mi personalidad. Ahora he aprendido con el tiempo, más maduro, puedo charlar con ellos, tratar de orientarlos, pero donde cometan un exceso saben que los voy a sancionar. Y recién lo retó entonces a Roberto Gutiérrez. Tiro libre, señores, para la Católica. Entiende el árbitro que hubo falta contra el Lucháñez. Pelota larga para Roberto. Habilitado Roberto. Mira mucho Ortiz. Ortiz. Se demoran los zagueros de Vélez. Y por eso Gareca está enojado. Claro, en un par de oportunidades pasó. Zapata. Martínez. La perdida Martínez de Católica. Chusti. Zapata. Atención por adentro, Augusta. Zapata. Chusti. Martínez. Ormenio Martínez. Allí revienta Tomás Costa. En velocidad las atropelladas, Vélez. La pelota de Papa para Zapata. En el segundo palo espera Martínez. Buen quite de Felipe Gutiérrez. Jás Martínez. Ormenio. Había falta de Prata. El árbitro no retrocede. Ormenio. Lateral para Billy Sarfiel. ¡Feliz! ¡Feliz! Gracias y para Felipe Gutiérrez que tengan cuidado por el sector izquierdo, con las proyecciones de Papa. Sacará la pelota Emiliano. Emiliano Papa. La pelota este Morales. Ahora para la Católica. Nervioso Vélez. La gente le grita, hay que poner un poquito más de huevo. Y uno dice, hay que poner un poquito más de juego. ¿Sí? Si no se la pasan entre ellos, va a ser difícil. Extraordinaria voce, ¿eh? Salió bien, ¿no? Extraordinaria. La pelota la está buscando... Llamó segura. ...Razzotti. Benedetto hasta Capón. No paramos. Tranquilidad. No hemos ganado. Bien, bien. No han ganado nada. Muy bien. Muy bien. Augusto Fernández, señores. ¿Con quién van el fin de semana? Con River. Con River. Con River. Ahí está. Con Adel Machelo. Vamos todavía. Lo otro lo que quería decir es... Jumero. Morales. Aquí se viene Martínez. Martínez. Solito Papa. La pelota la sacará Meneses. Aquí se viene Roberto Gutiérrez. Pica Prato. Pica. Rebota en Ortiz. Viene Prato. Sigue Prato. Pelota. Desviada por Domínguez. Hay tiro de esquina. Prato. 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 Prato parece más viejo de lo que es. Prato tiene 22 años. No, pero yo no pregunté por qué pareciera viejo, ¿eh? Sí. 22 tiene. Sí, sí. Parece lento y es rápido también. Hay tiro de esquina. Atención Meneses. La pelota la devuelven. En la salida con Augusto. Otra vez Meneses. Hay infracción de Prato. Digo esto porque cuando encara, se hace bravo, ¿eh? Se hace bravo. Se hace difícil Prato. Prato juega en Tigre. Sí, señor. Lo había llevado Diego Caña. ¿Vos sabés qué? Fue goleador de la cuarta de Boca. Y tiene como ídolo a Palermo. El chico que es representado por Gustavo Goña. Bien. Pelotazo largo de Papa. Allí se ve que le pasa información y busca la pelota. Zapata. ¿Queda bien? Y se la da a Morales. Morales. Falta de Ormeño. Tiro libre, señores. Le ganó la posición Morales. Es la primera vez que el número 10 de Vélez puede ganarle la posición a Ormeño. Y se iba derechito. ¿Ven? Ormeño llega de atrás. Está esperando de frente Enríquez. Morales pudo sacar ventaja de esa pelota que recibía. Y Ormeño se ganó una tarjeta amarilla. Es el primero del partido. Morales. Ahí, tiro libre. Le va a pegar Morales. Atención. Yusty puede quedar libre porque Ormeño tiene dos jugadores de Vélez en el segundo palo. Va al centro. ¡Gol! 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 De Vélez lo hizo Fernando Ortiz, señores. A los 20 empate al partido. Vélez 1. Católica 1. Ortiz lo hizo. Lo empató Vélez. La jugada nace en aquello que comentamos. A Morales le dan una pelota a las espaldas de Ormeño y se va. Una falta aparentemente tonta. Muy lejana. Un Morales que le pega como los dioses. Ortiz que cabecea hacia abajo. Y Vélez empata el partido. No cometamos falta tan cerca del área. Y se paga de esta manera. Con los ojos abiertos la espera Ortiz. La desvía. Y empata el encuentro para Vélez. Es el primer gol que hace Fernando Ortiz con la camiseta de Vélez. Y desde el año 98 que no convertía un gol a nivel internacional por la Mercosur. A la te cuento. Ataca Martínez. Aquí está Morales. Se enojó Pizzi con Pesota. Mete Morales. Corre Zapata. Cierra. Saca esa pelota a Parot. Había salido anteriormente. Te completo entonces ese gol. No, ahora no. Papa. Morales. Morales. Ahí está el gol de Augusto. ¡Augusto! ¡Gol! 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 21 y medio. Lo hizo Augusto Fernández. Vélez 2. Católica 1. Augusto lo hizo. Ahora los dormidos los jugadores de la Católica. Pizzi está enojado. Habla con... ...el cuarto árbitro. Morales otra vez participa. Libre. Solo. Pone la pelota atrás. Para otro jugador de Vélez. Libre. Solo. Que remata a media altura y pone el partido 2 a 1. Había que poner huevos o juego. Bueno, Morales entró a participar del partido. Dos pinceladas, dos toques. Vélez está ganando 2 a 1. Adelante ha sido una cosa, Vélez. Atrás se había complicado. Pero si adelante anda Niembro, no. Y se dan estas situaciones. Morales, clarito en las dos jugadas. Primero para ejecutar el tiro libre. En la anterior le cometía falta Ormeño cuando se llevaba la pelota. Y en esta libre pone la pelota justa. Debut para los dos en la red. Con la camiseta de Vélez. Para Fernando Ortiz y también para Augusto Fernández. Y además Augusto no es de hacer muchos goles. Así que... Y mirá, el último lo hizo precisamente contra Vélez. Con la camiseta de River. Y te decía la de Fernando Ortiz. Que fue en el año 98 contra Cerro con la camiseta de Boca. La pelota la está buscando Ormeño. Así sale Católica con Elu. Elu Chans jugando el balón. Ahí viene buscando Roberto. Le pegó Roberto Gutiérrez. ¡Elu Chans, Ormeño! ¡Elu! ¡Elu! ¡Uy, uy, uy! Viste, atrás es una cosa Vélez. Adelante Sotra. Se salvó del empate el equipo argentino. Con rabia cuando Pizzi le pide al equipo que se pare allí en la mitad de la cancha. Con rabia salió Católica a buscar el empate. Pasa Luchans. Se la toca en el camino Ormeño. Daba toda la sensación que la clavaba en el ángulo. Cubero en el camino. Casi empata el equipo chileno. Si no me falla la memoria, el último gol de Augusto fue en el 2007. En ese partido contra Vélez. ¿San Lorenzo puede incorporar a otro jugador? Hasta la sexta fecha creo que sí. ¿A quién va a meter? No, no digo porque está el empresario Enrique Yusman viajando al Uruguay. Ah, está cierto. Correcto. Sí. Ahí, tiro libre. Amorable. A la Católica. Tomás Costa. Enríquez. Gana Vélez 2 a 1. Perdía 1 a 0. Ormeño. Roberto. Marca Cubero. Zapata pierde con Ormeño. Va Roberto. Cubero. Qué apurado Vélez en defensa, ¿eh? No está firme Vélez atrás. Por eso te digo, niembra. Meneces. Zapata Chusty. Va Zapata, Moralito. Va Zapata, Moralito. Aquí cierra. Muy bien. Alfonso Parot. Ah, bueno. Alfonso. Uy, papa. Retención. Eso es retención. Tiro libre para Vélez. La verdad que Parot llegaba con mucha velocidad. Ganando. Después no la pudo proteger. Y cuando la quiere cuidar, la cuida en demasía. Juan Antonio Pizzi se queja. Pero dígale que eso acá y en mi barrio retenciar. Otra vez Morales. Tiro libre para Vélez. 25 minutos. Ortiz le dice arriba, tírala. Bien arriba, tírala. Ponle la mano derecha. Allí está. ¿Ves? Alto, alto. Arriba. Aquí se viene papa. Allí mete papa. Está perfectamente habilitado Martínez. La perdió con Prato. Javián Cubira. Fernández. Augusto. La pelota viene para Chusty. Enríquez. Prato. Razotti. Prato. Ormenio. Augusto. Se viene Vélez, señores. Zapata. Libre Cubero, Zapata. Enfrenta a Tomás Costa. Razotti. Javián Cubira. Allí está Morales. Cubira. Razotti. Y esto es lo mejor que hace Vélez Sarpiel. Además de atacar. Cuando está sereno, retenerla. Ortiz y papa. Chusty. No le hace la diagonal por la derecha a Morales. Por eso se demoraba en el pase. El Uchanzi Morales. El Uchanzi. Al de largo, Cubero. Domínguez. Ese lado. Flojito Vélez para marcarla. Enríquez le dijo algo en el piso a Chusty. Aquí sale Parot. Partido de H y Tiza, ¿eh? Tiro libre para Iles Sarpiel. Bravo, bravo. Desilusionado Pizzi. Con el desarrollo. Y muy enojado con el árbitro, me parece. ¿No, Manuel? Así es. En el primer gol reclama que no hubo falta de Armeño Morales. En el segundo, que la pelota no salió previo al lateral que termina el gol de Augusto Fernández. Y bueno, algunos otros cobros también le han desatado bastante molestia, ¿no? Bien por Prato. Bien por Augusto que retrocede. Saca Domínguez. Este es Papa. Aquí llega Juan Manuel Martínez. Qué bien la hizo. Y esto es tarjeta amarilla, creo, ¿eh? ¿Me estará viendo Pancho esto? La Molina. Un partido me va a dar, Pancho, ¿no? Tiro libre, señores. Sí, perdón. Segundo amonestado a la Católica, Hans Martínez. El otro es Jorge Ormeño. Chichelo. Lo está mirando la Molina. Habrá tiro libre, señores. ¿Con quién va la Católica en el torneo local? Este fin de semana, el domingo, juegan al Nacional contra Palestino. ¿Y cómo lo ve? Y Palestino es antepenúltimo. Con eso me quiso decir todo. Ahí va buscando la pelota. Juan Manuel Martínez, el lateral de la Católica, con Meneses. Pierde Roberto Martínez con Ortiz. Con una falta que no existió. Tiro libre para Católica. ¿Querés saber con quién va Vélez? No lo dijimos ya con Boca. ¿El árbitro del partido? No lo sé. Pitana. Gran árbitro, Néstor Pitana. Meneses. Prato. Señores, buscó la falta Roberto. Ah, no. Le cobró la anterior a Prato. Mirá vos. Tiro libre para la Católica. Ahora el que se enoja es Gareca, ¿no? No, el fastidio que tiene Gareca. Porque además dice, tiene que estar más cerca. Y no hacer faltas ahí. Son de esos partidos que mejor que Vélez haga goles. Porque atrás sigue inseguro. Gana 2 a 1. 28 y medio. Meneses y Luchan. Enrique. Enrique. Martínez. Roberto Martínez. La Católica va a buscar el empate de cabeza. Atención. 2 a 1. Ganabele lo dio vuelta. Alguien cayó en el área, ¿eh? Torres. Torres no marca nada. Digo de sanción porque ya la pelota está parada, ¿no? A ver. Llega Ortiz y pone el codo, ¿eh? Llega Ortiz, pasa y pone el codo. Y Luchans que busca la igualdad. Y Luchans que busca la igualdad va al centro de Luchans. Llega Ortiz. Tres pelotas. Tres pelotas sacó Juan Manuel Martínez en cada área de la Católica. Muy bien el 7 de Vélez. Le va a pegar Juan Luchans, el exhombre de Independiente. De Rosario Central. Aquí va Elu. Ah, bueno. Juega Palos Blancos. Augusto Fernández. Orminia. Aquí se viene Prata. Papa. Elu. Luchans. Morales. Esto también debiera ser tarjeta porque es igual a la anterior. Pero me parece que los gritos a Torres. Y además... Esto es la tarjeta amarilla, Fer, ¿eh? Claro, digo, en otro momento de su carrera, cuando nos contaba hoy temprano, hubiera sido más severo. Ahora ya tiene la experiencia de dos tarjetas. Pero saben... Muy seguidas. Claro. Está por aquí el director técnico que protesta todo. Tuvo una discusión hace un rato cuando pasó delante de él. Entonces dejamos pasar. ¿Y sabe dónde se quema? Que fue la misma falta de recién de un agarrón hacia atrás. De un agarrón. Usted le hubiera puesto tarjeta amarilla. Absolutamente. Porque si no, quedo pegado yo como árbitro. Sí, le molesté por lo mismo recién. ¿Me explico? Sí, señor. Gracias. Morales. Martínez. Lo va a aprender, ¿eh? Cuando sea... Siendo joven pone tres seguidas. Pero después con el tiempo... Es muñeca, ¿eh? Sí, por supuesto. Muy bien. Señores, el poroto cubero. Sigan atentamente a Augusto Fernández. Me parece que se sacó el dedo pulgar de lugar. ¿Y dónde lo dejó? No, se le... Bueno, se sacó el dedo pulgar. ¿Quiere saber dónde lo dejó? Se lo sacó del lugar. De donde está normalmente. ¿Qué es lo vos, querido? Papa. Fue a ver a Copolecchia. Quiere que le hagan un vendaje especial. Estamos muy entrenados. Venimos de una semana. No, vienen muy bien. Usted piensa que usted te va a estar todas de vacaciones. Nosotros venimos del aceite. No, quédese tranquilo de vacaciones, ¿no? Pero... A buscar la pelota. Así sale Parot. El que corre Prato. También Fabián Cubera. E infracción en ataque. Con atención, por favor. Es informado de que para hacerse del estado, lo que estaba en la cotidiana, no puede ser del estado. La cinta de Capitán de Cubero. ¿La elige Nicole? La elige Nicole. Aquí se viene Martínez. Aguántenme que se viene Martínez. ¿Es así? ¿La cinta de Capitán de Cubero le elige... El color le elige Nicole? Nicole. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Confirmado? Confirmado. Sí, sí. ¿Qué color es ese para ustedes? Es un naranja fluo. Sí, naranja fluo. Sí, sí. No sé. ¿Usted qué dice? No, 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 no. ¿Qué sé yo? Yo le hubiera dicho naranja, pero ustedes vieron... Pero vio como resalta. Era como la camiseta del árbitro que me preguntó usted el otro día. Sí, la... La amarilla esa. Ese frente que tienen aquí. Claro. Los árbitros. Qué horrible es ese color. Muy bien. Para que quede claro. Habrá tiro libre de Belis Arfiel. El pelotazo de Ortiz, autor del primer gol. Ahí está Justi. Hans Martínez. Zapata. A Ormeño. A Ormeño. Para mí no quiso meter Zapata porque su rodilla todavía no sé si está estable. Roberto Gutiérrez. Roberto que mete. Lindo centro. Cubero. Zapata. La quiere larga Justi. Martínez. Morales. Costa. Y lo libre para Católica. Amonestados en la noche. Vélez no tiene. En Católica Ormeño y Martínez. Hans. Pilota larga. Y Ormeño para el Luchanz. Falta en ataque. Comentario recién de Gareca, Alturu Flores, su colaborador más directo. Si no encimamos nos van a complicar siempre. ¿Ustedes allí le dicen Hans? ¿Al nombre de Martínez? No, Hans. Ah, por eso. ¿Qué dice Juan Antonio? Perdón, miembro. No, no, digo, hablando de Martínez. El otro Martínez, Maravilla Martínez, el de Vélez. Está solo aquí en la izquierda. Maravilla. Y eso es justamente... ¿Cómo le podés poner burrito a Martínez si es una maravilla? Claro. Justamente eso es lo que dice Pizzi, que está solo siempre un jugador en la izquierda en Vélez. 34 minutos de este primer tiempo. Habrá tiro de esquina para Vélez Arfiel. Morales. Morales. Ortiz le dice, vení por otro al área. Cuero. Ahí va Domínguez también. Va al centro, va. La peinó Martínez. Llega Chusty. El rechazo y la salida con Felipe, que se fue un poquito del partido. Roberto Gutiérrez. Zapata. Zapata. Desepinchado la Católica. Un equipo que estaba muy firme, que marcaba, que presionaba, que lo hacía cometer muchos errores a Vélez. Es cierto, fueron dos cachetazos claves, uno detrás del otro. Le ha permitido a Vélez serenarse, a su público también. Ya no exige disfrutar de la victoria parcial. Y le cuesta mucho llegar a la Católica ahora. La pelota la perdió Costa. A gusto se toma la cabeza. Creía que era para ir el lateral. Tiene que volver a aparecer Felipe Gutiérrez. El un chance. Costa. El pelotazo de Ortiz. Chusty. Otra vez repone Católica. Se enoja Martínez con el asistente. Parot. Aquí está Hans. Se arrima Felipe. Por la raya. Pero apuntó un blanco. Rasotti. Zapata. Rasotti. Zapata. Con Augusto Fernández. Cuanto más pregunta, amigo mío. Estamos llegando a los 36 minutos. Martínez. Rasotti. Apuntó un colorado. Y ese es Costa. Apuntó un blanco. Y es Cubero. La perdió Fabián Cubero con Prata. Ormeña. La perdió Felipe. La regaló Gutiérrez. Zapata. Papa. Allí Rasotti. A gusto. No están finos con la pelota. Es algo alguna que otra. Lateral para el Luchanz. ¿Cómo está Bill Sarfing en el campeonato argentino? Tienen dos unidades a propósito de esa irregularidad que estaban marcando. Olimpo y River son los punteros del fútbol argentino. Con siete unidades. Todavía no ha ganado en tres fechas el equipo de Gareca. Y la católica, Manuel, comparte la punta del torneo Apertura de Chile con la Universidad de Chile y Unión La Calera. ¿Con quién reemplazó la U a Olivera? Olivera se fue a mediados del año pasado. ¿Con quién lo reemplazó así? Estuvo Carlos Bueno en la primera mitad. Carlos Bueno, sí, sí. Claro. Y ahora llegó Gustavo Canales, jugador que estuvo en River Plate y que jugara en Chile en la Unión Española. Mira usted, bien. Compañero de Ramírez. Le hizo un gol precisamente a Vélez, Gustavo Canales y también David Ramírez en aquel partido con la Unión Española. Morales. Ahí va Augusto. Sigue Fernández. Está adentro la pelota. Viene Giuti. Toseli. La salida es con Martínez. Perdón, con Meneses. Se desprende Luchan. ¿Cuánto recorrió Meneses, eh? ¡Upa! Amonestado Fabián Cubero. El primero en Vélez, Mariano. Una noche complicada para Cubero. Por aquel lado se recostaron los Gutiérrez. En algún momento Prato. No los pudo controlar y aquí lo levanta por el aire. Está muy dolorido Cubero, eh. Sí, están pidiendo la asistencia. Por eso va Ricardo Copolecchi al médico. Es cierto que fue una jugada dura. Ahora, en pos de la jugada el árbitro debió haber dejado seguirse. Iba solo el Luchan. Zapata que reclama. A ver, tenemos imágenes del primer gol de Vélez. Me cuentan. Por ciertas dudas. A ver qué es lo que pasó. A ver. 20 centímetros habilitado. Esto es lo que nos están marcando. 20 centímetros y lo que estamos viendo, ¿no? 20 centímetros habilitado el jugador Ortiz después del centro de Morales. Y del segundo gol. A ver si la pelota se fue antes. A ver, a ver, a ver. Sí, sí, se fue, sí. Sí, sí, sí. Dígale a Juan Antonio que los goles valen, ¿eh? Sí, sí, sí. Se fue. Vamos a avisarles entonces porque están muy nerviosos. Se queden tranquilos que fueron legítimas. ¿Están Gastón Díaz? En el banco de los suplentes, correcto. ¿Y quiénes son los suplentes de Vélez? Montoya, Tobio, Gastón Díaz, David Ramírez, Iván Bella, Santiago Silva, que la idea es que juegue algunos minutos. Se está yendo para el vestuario Santiago Silva, precisamente en estos momentos. Y el otro es Ricardo Álvarez. Qué arqueraso tiene Vélez como suplente, ¿no? Montoya podría ser titular en cualquier lado, ¿no? En el campeonato anterior había arrancado él. Ah, miércoles. Qué complicado tiene la nariz juguero, ¿eh? Todavía no hubo señas y Gareca se desespera para saber qué pasa. Te digo, decirles que está complicadísimo. A sacar la pelota, Ormenio. Esto sigue. Está lesionado en su nariz. Fabián Cubero. Tomás Costa. Roberto Gutiérrez. Así se viene Costa. Atención. Va Costa, va. Corner. ¿No tiene la cancha al revés, Costa? Sí, siempre lo vimos por la derecha, ¿no? Por aquel lado, con zurda, como incómodo. A Cubero lo sacás de la cancha muerto únicamente, ¿eh? Miércoles. Es bravo, ¿eh? Juego fuerte, Cubero. Va a entrar otra vez. No se llevó todavía. Lo que pasa es que lo va a tener que revisar el torre. Por eso no. Lo hace entrar, pero lo tiene que revisar el torre. Ahí está el cabezazo. Salvó el arquero Barobero. Qué error Garrafal del árbitro. Qué error Garrafal. Un jugador con sangre lo deja entrar sin revisarlo. Qué error de torre, por favor. Tiro de esquina para la Católica. Decía que estaba muy atento Barobero, ¿no? En una noche de distracciones. Ahí, Corner. Meneses. Va al centro. ¡Palo! Señoras y señores. Casi gol de Enríquez, ¿no? Se lo perdió el ex Colo-Colo. Y en este Felipe. Viene Prato. Prato. La pelota no salió. Ahora sí, Corner. Ah, bueno. No, Vélez. Qué nochecita en defensa, Vélez, ¿eh? Yo no sé si salió o no salió porque no se ve. Pero la verdad que Vélez defensivamente sorprende hoy, ¿eh? Protesta Cubero, protesta Martínez. También hace lo mismo Ortiz. Pero dieron por perdida una pelota que termina en el córner y pudo haber terminado en gol. Atención. Están a los golpes Enríquez y Ortiz. Enríquez y Ortiz están a los golpes. Amarilla, entonces. ¿Habrá algún día que los árbitros no avisen y cobren penal cuando esté en movimiento la pelota? Claro. Digo, ¿no? Ahora, me parece que exagera Torres en esto de permitir conversar con los jugadores, ¿no? En esta evolución que decía Teñá su referando. De la rigidez a la charla. Insiste, están los golpes Ortiz, ¿eh? Para el centro va. La pelota queda bollando. Rebote varios. Y así revienta Razzotti. ¿Cómo sufre Vélez? Se ve que sabe de la capacidad aérea de la Católica y dudan permanentemente. Antes Enríquez casi le marca el empate. Pegó en el palo la pelota. Bien Felipe, bien Gutiérrez. Prato. Anda, anda, le dice a Menezes. Menezes. Insiste Católica. Prato. Dásela, Felipe. Menezes. Menezes no quiso arriesgar, no quiso roce. Dásela, Felipe. Corner. ¿De quién? No. No, no está Garek. Torre parejito, ¿eh? La verdad que Torre parejito. Es cierto que consigue un tiro de esquina. Centro de Menezes. Si bien el gol es un lío, viene el centro. Allí corre Cubero con Parot. Tiro libre, señores. Se enrareció el clima del partido. Por los forcejeos, por la lucha, por las equivocaciones. Menezes, aquí, no la toca el jugador de Vélez. Estaba muy atrás. Aquí tenemos otro nuevo registro. La acompaña, pero no la toca. ¿Quiénes son los líneas, por favor? El líneo que estaba justo en esa jugada, el de acá. Darío Gaona. Ajá. Eso que está cerca acá, Gaona. Sí. No, decía que se enrareció el clima del partido. Vemos forcejeos, luchas. Ahí lo toman Ortiz. Lo sacan. Había falta contra Ortiz, del jugador. Mirá que yo soy de aquellos que piensan que los que agarran son los que defienden. Mirá lo que hizo el jugador de la Católica. Como sabía que Ortiz iba a llegar, lo tomó, lo tiró para atrás al jugador de Vélez que defendía y permitió que Enríquez entrara libre a cabecear. Mariano. Antes que me des el tiempo. ¿Y el otro línea quién es? El otro es Hugo Martínez. Cuando quieras te entrego datos de cada uno de ellos. El cuarto es Sergio Pesota. ¿Quién va a levantar el cartel con cuántos minutos de adicionado? Uno, Mariano. Bueno, ¿qué va a hacer Pesota en este momento? Va a levantar el cartel. ¿Para qué? No, pero qué es esto. Te pregunto, ¿para qué? Para marcar el descuento. No, no, no hay descuento. Tiempo adicionado al reglamentario. ¿Así? ¿Cómo es, Marcelo? ¿No es muy largo? Pero dígalo usted. Tiempo adicionado al reglamentario. Muy bien, Benedetta. Mirá vos. El fin de semana después me dicen tiempo recuperado. No, no, bueno, pero fin de semana. Fin de semana, que a lo que quiera. Sí, claro. El lujo está acá. Aquí se viene Felipe Penal. ¿No le arrastró? Ah, bueno. ¿No le arrastró las patitas? ¡Chusty! Es bueno Felipe, es bueno. Tiene que participar más del partido. Costa. Costa. Prato. Prato levanta el remate. No le arrastraron a Felipe. La pierna, ¿no? A mí me pareció penal. A mí me pareció penal. Prato reclama. Felipe tiene toques lujosísimos. Pero se tomó un descanso entre los mejores momentos de la Católica y en este, en este instante del partido, casi en el final, donde tiene más participación. Bueno, ya la veremos. 45 y medio, señores. Gana Vélez 2 a 1. Saca Barovero. Allí a gusto. Maxi Morales. Morales. La marca. Y la salita para Vélez Arfiel. Ahí la tiene. A ver, veamos. Siempre la cámara lenta. Sí, lo tocó. Claro. Lo tocó en la pierna izquierda. Le deja el pie, ¿no? Sí. ¿Cómo le deja el pie? Le deja el pie el jugador de Vélez, ¿no? Mirá, Fiel. Ahí está, ahí lo toca. El centro que se viene. Gol de Papa. Gol de Papa. Gol de Papa. 46 minutos. Señoras y señores, demasiado amplio el resultado para Vélez por lo que ha hecho. Tres para Vélez, uno para la Católica. Papa lo hizo. Un partido cambiante. La gente de Vélez ahora está feliz. Aplaude. Uno ve que una pelota que Martínez va a buscar al fondo con mucha facilidad. La cabecea es más chiquitito. El más petiso. Meneses se quiera viendo el número de la camiseta. No puede ser. Papa le cabecea. Digo, no sería lógico. Tratar de ganar la posición. Papa convierte el tercer gol en el final para darle respiro a Vélez. Empezó apretado. El equipo de Areca se va holgado, tranquilo. Casi camino a una goleada. Señores, con un mal arbitraje de Torres. Porque había sido penal para la Católica. Tres para Vélez Arfiel. Uno para el conjunto chileno. Silva a la cancha. Camiseta número 23. Ya recuperado de la lesión. Se fue Justi. Roberto Gutiérrez. El Uchanx. Ha sacado Augusto Fernández. La Católica sigue con los mismos once. Se golpeó la nariz. Ortiz. Ahora el recibimiento para Silva fue estremecedor. Increíble la ovación que se llevó. Pero no solamente de los hinchas. También de los compañeros. Era su vuelta. Recuperado del desgarros. Había lesionado contra Independiente en la primera fecha del torneo local. ¿Qué tuvo Cubero? Cubero solamente un golpe muy fuerte en la nariz. Ahora el que no tiene es Ortiz. Correcto. Va a necesitar un cirujano plástico además. Cualquier momento. Es que la punta del pie llega hasta la nariz de Ortiz. Ahí vivimos. A sacar la pelota Cubero. Hay salida señores. Para Piles Arfiel. No podía Silva. Pero marcó Fou en línea. Tiro libre para Vélez. En ese costado, entre la policía y los suplentes, es una manifestación. Es más o menos como querer pasar por Paseo Colón a las seis de la tarde. Y Córdoba, ¿no? No, hoy se ve lo que fue Paseo Colón. Terrible. Silva. Allí rechaza Ormeño. Zapata, Morales, Rosotti, Silva, Morales. A sacar la pelota larga. Le pega Parot. Domínguez. Augusto, Rosotti, Morales. La pelota va para Augusto Fernández. Rosa en el Uchanes. Le arreglaron el dedo. Ya está. Está en su lugar. Va a sacar esa pelota Cubero. Allí está Silva. Corre Morales. Cierra Enríquez. Toceli. Igual no se siente cómodo con el vendaje. Lo toca cada rato Augusto Fernández. Otro lateral de Cubero. La pelota la está buscando Silva. La dejó correr. Parot. El Uchanes. Tres a uno. Gana Pélez Arfiel. En este grupo cuatro. Enríquez. Prato. Domínguez. Zapata. Papa. Allí viene Zapata con Silva. Lo tumbó Silva. El propio Zapata. La pelota la manda afuera Prato. A los suplentes de Vélez. Montoya. Tobio. Gastón Díaz. Ramírez. Bella. Y Álvarez. Los suplentes de Católica. Garcés. Opaso. Cañete. Villanueva. Calandria. Pizarro y Ditborn. Domínguez. Ortiz. Enríquez. Papa. Zapata. Aquí viene Cubero. Y va a quedar libre Augusto Fernández. Sale muy lejos el Uchanes. Morales. Augusto Fernández. Morales. Silva. El quite fue de Enríquez. Rasotti. Silva. La va rebotando Costa. Sale Parot. Allí está Meneses. Buena de Meneses. El Uchanes. Se cierra Prato. El Uchanes. Cubero. Augusto. Morales. Augusto Fernández. Silva habilitado. Señores. Pica Domínguez para el gol. Pasilba. Se demoró. Y allí es de Toseli. Qué pica el de Domínguez. Tomás Costa. Va a sacar ese balón. Allí lo busca Prato. Viene Felipe. Felipe Gutiérrez. Felipe. Felipe. Vélez tiene, sé que muchas veces no pueden ir a practicar porque tienen encuentros de Copa Libertadores. Vélez tiene jugadores en el equipo argentino que se forma con jugadores locales. Sí, uno de ellos es Gastón Díaz. El otro es el Burrito Martínez que seguramente va a ser titular. Ellos dos, nada más. Correcto. Va a sacar esa pelota. Paro Viro. Y Luchans. Prato. Domínguez. Tomás Costa. El poroto Cubira. Y este lateral. El Luchans. Razotti. Cubira. Morales. El tiro largo para Martínez. La cobertura de Enríquez. Y este es arco. A sacar esa pelota, Toceli. El Luchans. Lateral que hará el poroto Cubira. No sabes cómo está Pizzi con los saques del arquero Toceli. Sí, le pegó mal toda la noche. Silva. Ormeña. La va sacando Enríquez. Ormeña es el más veterano en el club. A ver, después de esta Tegue. Bien. Almano. Amarilla para Ortiz. Se tiene que ir. Se tiene que ir porque está amonestado. Se va a ir expulsado. Ortiz. Se queda con 10, Vélez. Lo mismo le había pasado en el torneo que había jugado contra Banfield. Recuerdan que fue expulsado también por la Berni. Santiago Silva cuando lo llamaba para ir al lugar la Berni. Tenía que ir al problema con Erbitti. Correcto. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí lo desacomoda en el camino a Felipe. Felipe Gutiérrez. Y se gana una amarilla más. El autor del gol del empate. La pelota la va sacando en la salida. Costa con Meneses. Se viene Meneses. Quiere achicar en el resultado. Meneses. Costa. Se mueve Prato. Aquí está metiéndola Roberto Gutiérrez. Es Zapata. Para ser precisos, el problema de Erbitti era con Somoza en aquel partido, ¿no? Sí. Y de Ortiz con Laverni. Con Laverni, que lo llamaba. Aquel gesto, sí. Y él no quería ir. Sí. Tobio a la cancha, señores. Habrá salida. La pelota. La pelota. Esa es Maxi. La pelota la está buscando Felipe. Aquí está Gutiérrez. Felipe. Roberto. Roberto. Aquí está Prato. Prato atapó Barovero. A otra vez Roberto Gutiérrez. Lo tuvo la Católica. Qué buena pelota le puso Roberto Gutiérrez a Prato. Y se juega la vida Barovero para que la Católica no achique. Una buena, buena, buena chance ha tenido la Católica. Aquí entra desacomodado. Se va Morales. Muchos aplausos para él. Me parece, ¿no? Pero muchas ganas de salir no tenía. Y va mirando para el costado y se sacó. Que lo acompañaba Torres. Tiene un fastidio. Y recuerden aquella vez que lo sacó. Y que se enojó con Gareco cuando lo sacaba cuando iba para el banco. Después se terminaban pidiendo disculpas. La segunda modificación entonces en Vélez. Se retira Maxi Morales. Ingresa Tobio, camiseta número dos. Está buscando la pelota. Aquí viene Felipe. ¡Felipe! A ver, razonemos. Felipe y Rasotti. Aguánteme, niembra. Ormeña. La pica Ormeña a nadie. Domínguez. ¿Qué tiene que razonemos? No digo esto. Se saca normalmente a un delantero ante unas circunstancias de este tipo. Silva está recién ingresado. Martínez, usted lo señaló, sacando pelotas de cabeza en su área. Y siempre es un peligro. La mitad de la cancha está parejita. Los tres de la mitad de la cancha, Fernández, Rasotti y Zapata, están jugando bien. Son un factor de equilibrio del partido. Paga Morales. Es razonable lo de Gareca y tiene también sus sentimientos morales porque ve el partido, lo digo cómodo, pero estaba jugando bien. Dominguez, Zapata. Allí respondía Hans Martínez, Roberto Gutiérrez. Papa, Zapata. Dominguez, que mal le dio. Atención, se viene Roberto. Gutiérrez, tíres a la plata. Gutiérrez. El hombre invisible lo tocó porque tropezó solito. Zapata. Costa. A Ormeña. Tomás Costa. Meneses. Meneses. Hace todo muy bien con la pierna derecha. Las perdió todas cada vez que cachó para su zurda. Acá se cae, se cae, se cae y se cayó. La ansiedad del goleador. De Roberto Gutiérrez. Lo lleva a trastabillar y a perder una buena oportunidad. Te diría, el más veterano de Católica es Jorge Ormeño en cancha. Tiene 33 años, 6 meses más que David Enríquez, que también tiene... No, no, pero yo no te decía de edad. Es el más veterano de jugar de tiempo en Católica, supongo. Sí, el que lleva más años seguidos, es del 2004. Ahora, Mirosevic está en su segunda etapa en el club, por ejemplo. Estuvo antes, hasta el 2002. El pelotazo largo viene para Felipe Gutiérrez. Domínguez. Allí Zapata. Está con 10 viles, expulsado Ortiz. Tobio no fue convocado también al seleccionado de... Sí, era el otro que faltaba. Aguantá que viene Meneses. Meneses. Que bien la picó. Martínez. Otra vez se cayó solo Roberto Gutiérrez. Eluchans, ¿qué quiere? Ormeña. Eluchans. Que bien la isa. Cumira. Ormeña. Parot. Costa. Muy atrás, Viles, ahora. Enríquez. Hans Martínez. Meneses. Aquí está Tomás Costa. Este Felipe. Ahí va el chiquito. Bien. Muy buen jugador es este joven. Todas las inferiores las hizo aquí, Felipe. A ver. Aquí la tiene sobre la zurda. Busca el espacio. La puso al lado del palo, ¿eh? A ver. Aquí es la que se cae otra vez Roberto Gutiérrez. Antes mostrábamos una afuera. Esta dentro del área. Te preguntaba, Manuel, si este chico hizo todas las inferiores en Católica. Así es. Hizo el trabajo de divisiones inferiores en este club. Y es donde ha jugado toda su carrera hasta acá. La pelota la va sacando Eluchans. Felipe Gutiérrez. Va a buscar Martínez. El toque de Rasotti. Garabélez 3 a 1 con 10 ahora. Martínez, Juan Manuel. Va a reponer el equipo de Gareca. Sacará el poroto, Cubero. Allí Martínez. Augusto Fernández divide con Parot. Cubero. Rasotti. Martínez. Felipe Gutiérrez Prato. Felipe. Aquí Tobio. Papa. El pelotazo largo será para Silva. Hans Martínez. Zapata. No le encuentra la vuelta a la Católica para saber dónde poner el hombre que tiene de más. Sigue jugando con los dos delanteros. Con Prato y con Roberto Gutiérrez. Con Felipe detrás. Muy marcado por Rasotti. Con el resto de los volantes de marca de Esparramados. Costa, Ormeño. Meneses. Mantiene los cuatro del fondo. Y el hombre de más, ¿dónde lo ponemos? Se acercó un par de jugadores. Gareca le dijo, muchachos, tenemos un hombre de menos, muchachos. Vamos a correr. ¿Quién es el profe de la Católica? Jorge Fleitas. Me parecía de lejos. Y saludó a todos los de Vélez porque estuvo con Tocali aquí. Claro, ahora que lo estoy viendo ahí con los jugadores, me parecía. Está un poquito más grande. Está más gordito. Sí, es mucho más gordito. Tiene 10 kilos arriba. Le puede mandar un saludo grande. Gran amigo. ¿De qué hablan Pizzi y Besota? Hace un rato largo que están charlando. Están alegando por el tiempo adicionado al primer tiempo. Como dio un minuto, dice Yadega, por el tiempo que están haciendo ahora los jugadores de Vélez. Pero mirá que charlaron más de un minuto ellos hace ahora, ¿eh? Sí, sí. Ese era el tema original, al menos. Ahí lateral para la Católica. Va a sacar el balón. Y la salida Luchans. A buscar Ormeño. Allí tomando la pelota. Y Luchans. Tomás Costa. Felipe. Ormeño. Roberto Gutiérrez. Ormeño. Muy horizontal la bola, ¿eh? Muy horizontal. Tiene que ser más profundo. Más profundo tiene que ser la Católica. Tiene un hombre de más. Ahí. Ese es el pase. Aquí está el Luchans. Tomás Costa. Ormeño. Ormeño. Ahí buscando Roberto Gutiérrez. Qué lindo encortada. Viene Menezes. Marcelo Baromero. Pero ese es el juego. Si no, es muy transversal. Muy horizontal. Es muy lento. Muy anunciado. Tiene que salir una bocha rápida, profunda. A sacar Baromero. Le pega Marcelo para Silva. Zapata. Sigue Zapata. Ahí Fracción. En ataque. Lo que aplaude la gente es este esfuerzo de Zapata. Usted escucha aplausos de fondo. Era una jugada que sabía, la tenía muerta, ¿eh? En diagonal, contra su pierna. Pero llevó la pelota bien lejos para poder armar a Vélez otra vez. No le gustó que hiciera eso a Gareca. Ah, no. Le dijo, toquen la pelota. Pero la gente estaba chocha, ¿eh? Ormeño para Roberto. Mano, mano con Domínguez. ¡Ay! ¡Dominguez! ¡Ay, Domínguez! Que lucha a Ange. Augusto Fernández. Costa. Se viene un cambio en Católica. Se está preparando Francisco Pizarro en la UC. Allí llega Martínez. Igual que el gran jugador se llama. El otro Pizarro se llamaba Francisco también. El que es secretario de Deportes. No, no, no. Ese es Jaime. Ah, Jaime Pizarro. Jaime, Jaime. Va a buscar la pelota Felipe. Felipe para Roberto. Los Gutiérrez que no pudieron. Fue secretario de Deportes. No lo ves ahora. No, no, no. Ahora es Gabriel Ruiz Tagle. El expresidente de Colo Colo. Correcto, correcto. Secretario de Deportes en Chile. Señoras y señores, Roberto buscando el roce. Allí está Felipe. Le deja caer Juan Manuel Martínez. Se la va a jugar Juan Antonio Pizzi. Va a sacar a un defensor. Se va Parot en la Católica. Ingresa Francisco Pizarro. Y algún acto de audacia. Así se llama, ¿eh? Cuando se saca un defensor y se pone a alguien más ofensivo, se habla de un acto de audacia. Uno lo que tiene que pedir en estos casos es un acto con imaginación. Por ahí lo es, ¿eh? Por ahí Pizzi realmente acierta. No da resultados inmediatos. Saco un defensor, pongo un delantero, tengo más posibilidades. Soy más picante. No, 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 no es lineal. Pero por lo menos mueve el equipo porque estábamos viéndolo muy parado a pesar de la ventaja. De hecho el punta rival puede tener más chances, ¿no? Claro. Más aperturas. ¿Y quiénes quedan como suplente acá? ¿En la UC? Sí. A ver, está Cañete. Estoy hablando de posibilidades ofensivas. Con la 10, el jugador que viene de Boca Juniors. Pablo Calandria, José Luis Villanueva. Son los hombres que podrían entrar en ataque. También está Diego Paso que es defensor y el arquero Pablo Garcés. La pilota de Rasotti. Papa con Rasotti. 19 minutos del segundo tiempo. Regalo de Rasotti. Gutiérrez. Eluchans. Allí va Juan Eluchans. Lo corre Rasotti de atrás con peligrosidad. Tobias. Ormenio. Rasotti. A gusto para Silva. Buen quite de Hans Martínez. Que bien puede jugar en distintas posiciones, Hans. Zapata. Falta de Ormenio. ¿Usted contó que Hans Martínez puede jugar de segundo marcador central? Su posición natural es esa. Líbero o defensor central. También ha actuado de volante central. De hecho, no recuerdo otro partido donde haya actuado como lateral derecho. Además, con Colón de Santa Fe, creo que allí en San Carlos de Apoquindo, ¿se acuerdan? Lo hemos visto por adentro, me parece. Justamente. Ahí jugó en el medio. Ahí jugó en el medio. Y de visitante jugó de lateral. En esa serie. Va a sacar la pelota de Eluchans. Aquí está apareciendo Felipe. Dale más velocidad, Felipe. Más velocidad. Más velocidad. Costa. Ormenio. Quiere achiscar Católica al acecho Gutiérrez. Ormenio. Uy, Barobero. No dio rebote. Qué bien el arquero. Buenísima. Buenísima la de Ormenio. Buenísima en probar. Felipe, en un momento determinado, le da un poco más de velocidad a la pelota. Y se viene Ormenio. Hay menos gente de Vélez. Observen el espacio que tiene Ormenio para pensar la jugada. Le queda atrás. Abre los ojos. Se da cuenta que puede rematar. Bien Barobero. Saca Barobero para Silva. Hans Martínez. Eluchans con Toselli. Aquí sale Enríquez. La pelota de Menezes. Ormenio. Costa. Y Luchans. Martínez. Ormenio. Allí la rebota muy corta. Pizarra. Zapata. Enríquez. Menezes. Martínez. Le pica a Papa. Martínez. Ya lo había encerrado al propio Papa. Y el pelotazo viene largo para Proto. Rechaza a Tobias. Costa. Felipe Gutiérrez. Costa con el Uchans. Aquí Ormenio. Roberto Gutiérrez. Pizarra. Pizarra. Puede descontar Pizarra. Les tiró demasiado. No, no fue penal. Llegó en el pecho. Zapata. Zapata. El pelotazo para Silva. Silva. Zapata. La gente se pone de pie. Por Víctor Zapata. Martínez. Martínez. Señoras y señores. Se le va a Marlío a la Católica. Martínez. Tapó el arquero Toseli. Hans Martínez ahora. Pero desatienden la jugada los futbolistas de la Católica. Ya pasó cuando discutieron si la pelota se había ido o no. Se desconcentran. Y aquí pasó exactamente lo mismo. Proto. Que por tener lomo rápido. Y después empujan. Y era libre para Vélez. Y ahora libre para Vélez. Y ahora libre para Vélez. Mariano empezaron los dolores para Zapata. Le están preguntando cómo está. Si está para seguir el tema de la rodilla. El tipo que por ahora sigue. Pero hay mueca de dolor del mediocampista. ¿Hoy reaparece Silva o ya jugó el otro día? No, no. Te decía. Volvió después de haber jugado contra Independiente el día que se lesionó. La pelota de Meneses. Ormeño. Acá hay Luchanz. Acá hay Luchanz. Ormeño para Felipe. Sigue Felipe. Felipe. Falta. Yo creo que es el mejor jugador de la cancha. Aún con Vélez ganando. Por lo menos para mí. Juega realmente muy bien. A veces le falta un poco de velocidad. Piensa, sale con gambeta. Lo tienen que voltear. Es vivo también. Señoras y señores. Hay tiro libre para Católica. 24 y medio. Atención. Es un buen momento para Católica. El Luchanz hizo un gol en el último partido de la UCED. Tiro libre justamente ante Santiago Wanderers en una posición muy similar. Bueno. La acomodó Roberto Gutiérrez. Hay tiro libre, señores. Hay 23 y monedas. A ver dónde se ubica Barbero. La chance para Católica. Atención. El Luchanz. Tomás Costa. El Luchanz. La tiró por abajo esta vez. Dijo, todos se levantan, esperan el remate al ángulo. La tiró por abajo. Por allí sorprendo. Va a sacar Jens Martínez. La pelota de Costa para Enrique. A Ormeño. Costa. El Luchanz. El Luchanz. Va con Costa. La pelota le va quedando a Gutiérrez. Ah, no. Lo mató. Lo mató Roberto. Roberto. Abierta. Saque de Arca. Pero está bien. Ese es el juego. El juego tiene que ser en velocidad para sorprender. Aquí le faltó un poquito de justeza en el pase. Lo hace rápido. Lo hace bien. Una pelota profunda. Buscando herir al fondo de Vélez. Tiene mucho más la pelota. Es lógico, tiene más gente en la cancha. El equipo chileno. ¿Cómo forma Vélez el domingo con Boca? Y vos sabés que la idea, por lo menos antes del partido, era mantener el fondo. No hacer modificaciones. Quizás adelante va a estar la presencia. El burrito y Silva seguro. El tema era ver cómo estaba Zapata. Cómo terminaba el partido Zapata. ¿Si no Ramírez? Claro. Ramírez titular que por ese motivo no estaba presente. Pero cambia el dibujo, ¿no? Y es que va a tener que cambiarlo, Mariano, porque los jugadores son distintos. Pero esta actuación de Zapata hoy lo pone... El tema es cómo termina el partido. Insisto, con el tema de la rodilla. Bueno, pero por el resultado lo podría cambiar en este momento. Zapata está bien. Recién le preguntaron. Y él dijo todavía que quiere seguir en la cancha. ¿Qué pasó con Cubero y la gente del banco de suplentes de Católica? Le tiraron la pelota muy fuerte. Y hubo algún intercambio de palabras que no podemos reproducir, claramente. ¿No? Bueno. Total, lo que quiero en eso. Si usted quiere decir alguna... Algún improperio, agaló. La más suave fue Salame. Salame. Dios. No tan Salame. En Quito a Miguel en este momento se le hace agua la boca. No, no sabe cómo está. Salame con... No para de escribir. Con manteca y queso. Y una baguette bien blandita. En ese contexto. Impresionante. Te dice Salame si vale, ¿eh? Sí, sí. Qué lindo. La pelota de Costa. Está feliz por el viaje aquí a Quito a Miguel. Mientras tanto, se viene buscando Pizarro. Ahí está Felipe. Cámbiala a Luchans. Luchans. Y meta a Cegutierrez que se la tira. Pero no llegó. Luchans. El poroto cubrera. El córner de Luchans. Van Riques. Bajas Martínez. Centro. Prato. La baja. No. Miraron todo. Le pifió Augusto. Y tiene la revancha. Aquí sale Toseli. Hasta allí fue a buscar la pelota. Felipe Gutiérrez. Costa. El Uchans. El Uchans. Roberto Gutiérrez. Meneses. Meneses. Prato. Está cansado Vélez también. Algunos. El Uchans. Va Tomás. Costa. Costa. Gol. Lazo. De Católica, señores. Lo hizo Tomás Costa. Está cansado Vélez. 28 del segundo tiempo. 3-2. Gana el equipo argentino ahora. Un gran gol de Costa. Realmente. Que veíamos incómodos sobre la izquierda. Prato que la toca hacia atrás. El Uchans. El Uchans que se la da a un jugador otra vez libre. Antes lo habíamos marcado con Ormeño. Esta vez la pelota pega en Augusto Fernández. El Uchans lo ve bien libre. Acomoda para la derecha. Por la zurda. Y convierte un golazo. Impresionante. El gol del argentino Costa. Lo pone a la Católica. Ahí. 3-2. Cuando queda todavía un rato por jugar. Primero de Costa en la Libertadores. Y primero con la camiseta de Universidad Católica. Para el argentino que llegó este año. Señores. 3-2. Ganabélez Arfiel. Aquí en Buenos Aires. Es constante el asedio de Luchans. Aquí se viene Luchans. Roberto. ¡Robert! ¡Robert! Sin apuro, Roberto. Sin apuro. Es zapato naranja, Roberto. Eso es lo que le decía, ¿no? Al banco. Manuel. Lo que decía Pizzi. Respecto a... Perdón. Que no se apure. Sí, sí. Claramente. Claramente. Está pidiendo calma. Y pidiendo además que se aproveche el juego por las bandas. Gritos especiales para Pizarro. Que ingresó y que no ha hecho el daño que buscaba. El fastidio que tiene Garek. Habla con el Turu Flores. Todavía le queda un cambio. También Razotti dentro de la cancha. Habla con algunos futbolistas. Va a sacar la pelota para Romero. 3 a 2 ganabiles. Es el grupo 4. Completa. Unión Española y Caracas. Augusto Razotti. Cubino. Va a entrar Díaz. Gastón Díaz se está charlando con Garekka. Ahora te confirmo quién sale, Mariano. Y si no sale Cubuero. O Augusto. Ah, no. Augusto puede salir. Augusto puede salir. Es que este lado tiene un lío bárbaro con el Uchanz. Razotti. Zapata. Allá va Silva. Enríquez. Se viene el tanque. Silva. Falta marca al árbitro. Tiro libre para Pélez. Qué pelota ganó Silva. Qué valiosa pelota ganó Silva. Porque él peleaba contra 4 de la Católica. Meneses termina desplazándolo. Al goleador de Vélez. Le da un respiro y un tiro libre peligroso. No anduvo bien Meneses. Ese para atrás no anduvo bien. Muchos gritos a él en el primer tiempo. Ahora claro. Que Papa la salía de costado para atrás. Papa le durmió la espalda en el gol de cabeza. Esta falta infantil. Tiro libre para Vélez. Silva quiere pegarle. Se prepara Cañete en la Católica. Atrás de Alton Dios o todavía no. Y está esperando a ver si lo mira. Se va a ir el burrito Martínez. Ah, bueno. Silva. Silva. Tiro de esquina, señores. El burrito Martínez. ¿Y cómo va a jugar Vélez? Con un solo punta. Y después. Y... Quinto defensor. Por primera. Todavía no advierte Torres la modificación que le pidió Gareca que se hiciera ahora. Tiro libre de esquina. Va Martínez. Centro de Martínez. Esto es Eli. Razotti. Razotti. Y... Techo. Arco. Se va a ir ovacionado en cuanto lo advierta el árbitro. Y ahí va la modificación de Gastón Díaz. Camiseta número 4. Se retira. Aplaudido el burrito Martínez. Con él de maravilla. Haceme callo. Maravilla Martínez. Como el boxeador, digamos. No, no sabía que había un boxeador. Como Sergio Martínez. Sí, señor. El campeón. No, no. Ahora que no lo conocía. En la católica se va Fernando Meneses. Me perdono Meneses. Y no se enoje. Me se enojó Meneses. Meneses. No fue la mejor noche suya. Augusto se fue a la izquierda. Gastón Díaz está aquí en la derecha. Razotti y Zapata, Augusto Fernández. La pelota de cota para Roberto Gutiérrez. Aquí se viene Ormenio. 3 a 2. Y allá se viene Católica. Cañete. Cañete. Roberto. Cañete. Pizarro. Cañete. El chico de Boca, me dijiste. Sí es. Estaba préstamo desde Boca. Ormenio. Un año. Bien, bien. Ormenio. Costa. Prato. Baro, vero. ¿De quién era el preferido Cañete? ¿De qué técnico? De Claudio Borghi. Puso a él en primera y también a Leandro Paredes, que ahora fue convocado al sub-17. La pelota la saca Enríquez. Aquí recibe Felipe Gutiérrez, que lo comen. Prato. Cañete. Exageró carenca con el cambio. No por que no entre días, sino que salga el burrito. Lo que pasa es que él ve que por esta zona, la zona donde juega el U-Chance, se estaban creando muchos desequilibrios. Había tenido problemas Cubero durante todo el partido. Trata de reforzar la zona. No, eso sí. Con días. Sí, pero ya no le quedaba. No le quedaba. No le quedaba. Ya antes sacrificó a Morales. Y en un momento hubo una recriminación para que volviera a marcar y me parece que dio muestras de cansancio. Tranquilamente puede haber salido Augusto y que mantenga la posición Martínez, ¿no? Por ahí por la suma de minutos también, Mariano, teniendo en cuenta para el partido con Boca. Son gustos, Benedicto. No, no, no. No me lo defiendan a Richard. Son gustos, nada más. Mirá si te empata Católica. Tercer cambio y último en la Universidad Católica. Se fue Roberto Gutiérrez, con la 22. Ingresa camiseta número 18. Pablo Calandria. Cubero y la salida, señores. La pelota para Silva. Silva. Aquí llega Augusto Fernández. Augusto. Enríquez. Zapata. Zapata. Viene Silva. Lo empujaron en el aire. Díaz y Luchanz. Partido bárbaro de Luchanz. Muy bueno el de... El jugador argentino. Aquí va Costa. La pelota la busca Felipe Gutiérrez. La perdió Felipe. Cuatro fueron para una pelota. Quedó espacio para Vélez, pero solo Zapata. Enríquez, lateral del equipo argentino en 36 y media. Aquí, a ver. Silva hace un esfuerzo también por tratar de impresionar al árbitro. ¿Calandria empezó su carrera en Huracán? Sí, sí. Sí, además en un... Recuerdo que en un sudamericano para la selección argentina metió cinco goles. Además fue el goleador de Sassoukain. En un solo partido. Aquí se viene Prata. Aguante en mí. Seguimos con Calandria. La pelota viene para Cañete. Digo, porque la novedad es que haya compartido cinco goles en un solo partido. Claro, efectivamente. Y además el otro dato es que de Huracán se fue muy joven a jugar a Francia. ¿Al Olympique? Correcto. Allí buscando la pelota Costa. 500.000 dólares recuerdo que fue la operación. Ahí está prendido Costa. Viene Cañete. Cañete. Razotti. ¿Te llamó segura? Fernando. Tratemos de parar con eso porque no hay dinero. Aquí buscando la pelota. ¿Quién es el que entró el 18? Calandria. Lo último de Calandria, ¿qué fue? Santiago Morning. Estuvo dirigido por Pisi en el primer semestre del año pasado. Pisi se fue a Católica para el segundo. Fue campeón y ahora lo trajo desde ese equipo. ¿Y de Chile? Perdón, mejor dicho. ¿A Chile de dónde? Porque tuvo una larga carrera este... No, por eso. Yo pregunté si de Jujuy, pero no sé. Atlético Tucumán había estado antes de eso. Antes de eso, gimnasia de Jujuy. Y ahí, bueno, viene de Europa, ¿no? Estuvo en varios clubes. Albacete, Hércules, Porting y Gijón, Leganés, Málaga. Es un numerito. Bien, Calandria. ¿El Real Madrid terminó ganando 6 a 0 hoy? Sí. Mourinho a Pellegrini, le ganó 6 a 0. Correcto. Aquí está Luchanz. Se viene Luchanz, el centro, no hay nadie. Papa la va a mandar afuera. No. La dejó dentro de la cancha. Ahora por el costado y es salida para Católica. 38 y medio. Digo por la disputa que tuvieron en la semana, ¿no? Mourinho y Pellegrini. Ormenio. Costa. Antor de un golazo. A Ormenio. Costa. Costa. ¡Varomero! Y es decisión de los jugadores de Católica de ser profundos, porque tienen mucha libertad. Hacen sombra los volantes de Vélez, los volantes de la Católica, antes Ormenio, después Costa el gol, otra vez el exjugador de Porto. Tienen muchas chances. Vélez defiende cada vez más cerca del área. Hay plancha de Enríquez. Vino libre para Vélez. Torres. 39 minutos, sí. Díaz decididamente arriba de Luchanz. Lo saca de la cancha por un corte. Y lo dejó el poroto cubero en la jugada del primer tiempo, con un sangre sin revisarlo, sin mirarle la camiseta. Le da un respiro a Vélez, ahora son 10 contra 10. ¡Ay, Torres! Zapata. El pelotazo para Papa. ¿Qué es otro señor? ¿Ya tuvo? No. Ah. Ahí saque de arco, señores. ¡A Ormenio! Allí está buscando Calandria. El toque de Calandria para Ormenio. Gutiérrez Felipe. Cañete. Cañete rebota la pelota en Tobio. Vuelve Luchanz. Por su cuenta entró Luchanz. También, y no lo revisa. Con un corte. Se limpió la sangre con la camiseta, de haberse cambiado la camiseta. Centro cerrado. Se confió Baromero. Baromero. Se confió Baromero, señores. Parecía que salía. Y la alcanza. Otra vez una pelota que Vélez tiene que defender en su área. No le queda otro camino que resistir allí ante un equipo necesitado que busca, que recurre a todos los caminos. Vamos al centro, al remate desde afuera, a la subida de Luchanz. Aquí va. La figura para usted, Chelo. Felipe. Aquí se viene buscando. La quiere Calandria. Marca Rosotti para usted, Emanuel. Me gusta elegir siempre figura del equipo ganador. Así que voy a inclinarme por Augusto Fernández. Muy bien. Ahí está buscando Silva. 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 La perdió con Felipe. Allí va saliendo Gutiérrez. Yo me quedo con Luchanz. ¿Usted miembro? Sí, a mí también me gustó Luchanz, pero yo voy a elegir a Zapata. Así que estamos en un lío. ¿Y ahora? Estamos en un lío. No, no, no. Acá arriba nosotros vamos a decir. Quedate tranquilo. Ustedes pueden seguir. Por un momento pensé que te daba. Aguante que viene Calandria. Pueden seguir viendo el partido ustedes. Va a sacar la pelota. Ahí la mete Costa. Atención. Caniete. Se viene. Pizarro. Pizarro centro. Prato se apuró. Calandria después. La esperaba. Sale Barbero. Sí, la esperaba Calandria. Prato se desesperó. Está bien. Son los últimos minutos. Católica ve que tiene cerca el empate. Vélez está cansado. Yo pienso en este Vélez para jugar con Boca, ¿no? Agotado en el segundo tiempo el equipo de Areca. Mariano. Hizo uno más en Madrid, ¿eh? Siete metió. Siete. Nuestro amigo Ramenzoni nos dice siete. Siete, ¿eh? Iván seis. Mariano. Marcelo. Cuatro. Se van a adicionar al reglamentario. Muy bien. ¿Está bien así? Y Soli. No, no. No está bien. Como debe ser. Perfecto. La pelota la va a sacar Toseli. Lo siento, profesores de matemática de la secundaria. Eso toda la vida fue así. Aquí está. Tomás Costa. ¿Qué partido hacen? Gimnasia Estudiantes y el Domingo River Argentinos. ¿Van todos juntos? Sí. Mándele mis respetos a los muchachos. ¡Viene Prato! ¡Go! ¿Qué levantó la bandera en línea? Bueno, salió corriendo. Sí. En línea me enloquecía. ¡Gol! De Católica, señores. Lo hizo Prato. Diga que nadie de Vélez advirtió. Que en línea levantó la bandera. Sí, se quedó parado. Y la bajó y salió corriendo porque vio que el árbitro cobró el gol. Señoras y señores. 3 a 3. Ricardo. Habrá servido ese cambio, Ricardo. 3 a 3 el partido. Estaba cerca del empate. Lo veía la Católica. Un equipo cansado, un equipo que no da más, el de Vélez, que se defiende muy cerca del área. Aquí le van a tocar la pelota a Prato. Hasta aquí no pasa nada. No sé por qué levantó el juez de línea la bandera. Realmente no lo entiendo. Se distrajo. Se ve que se distrajo. Sí, se distrajo porque es un gol válido, sin ningún tipo de máculas. Realmente un error del juez de línea. Se frenó y levantó la bandera. Cuando lo vio a Torres, decidido, marcando el empate. Acá viene Gastón Díaz, Gastón Díaz, Gastón Díaz. Mete Díaz. Aquí en Zapata viene Silva. Silva le pifió. Mirá si el árbitro le hace caso en línea el escándalo que hay. Sí, sí, sí. Razotti. Calandria. La regaló la salida Costa. 3 a 3 el partido. Falta de luchan, señores. 44 y media. Tiro libre para Vélez. A esto me refería si llegaba a empatar la Católica. Cuando decía se había que sacar a Juan Manuel Martínez. Hay tiro libre para Vélez. Pero tiene pelota parada y la pelota parada es de otro partido. Veremos. Atención. Levanta Pesota. Cuatro más. Y arriba puede ser otra cosa. Se adelanta Papa. Sale Toceli. Y ahora viene la contra, señores. Ah, no. La adelantó. Igual la robó. Cámbiala para... Cámbiala para el otro lado, pibe. Ahí está Felipe. Cambia perfecto. Señores, va Calandria. Está el gol. Ahí está. Viene. Gol. Gol. Pizarro. Gol. De Católica. Lo hizo Pizarro, señoras y señores. Dio vuelta el partido. En dos minutos dio vuelta el partido. Cuatro a tres gana la Católica. Extraordinario lo de la Católica. Su perseverancia, su constancia. Extraordinario porque cambia el partido. En los minutos finales. Aquí nace el contraataque. Queda solo Papa. Habían ido tantos de Vélez a buscar. Y un poco más atrás, Cubero. Van a empezar a cruzar las pelotas. Con seguridad. La ponen hacia adentro. Para la llegada de Pizarro. Pica perfecto Pizarro. Y la levanta por arriba de Barobero. Para poner el partido cuatro a tres. En el primer tiempo le dieron dos cachetazos. Ahora lo sacudió Católica. Y pasa a ganar un partido histórico. Realmente perdía tres a uno. Y fue apilando merecimientos. Cuánto se debe estar lamentando Ortiz. Porque se quedó Vélez con diez. Se vio obligado a tener que sacar gente. A Morales, a Martínez. Y la perseverancia, la constancia. La calidad de algunos jugadores de la Católica. Le permite al equipo chileno pasar a ganar cuatro a tres. Le va a pegar Cubero, señores. Cuarenta y siete minutos. Faltan dos. Hay salida. Va a sacar Cubero. El pelotazo del poroto Cubero. La devolución de Calandria. Caniete. La perdió Papa. Contraataque peligroso. Felipe Gutiérrez. Gran partido de Felipe. Allí va Calandria. Viene Felipe. Va Felipe. Mete Felipe. Cierra Tobias. La sacará Baromero. Allí busca Silva, yo insisto. El cambio por lo menos lo hemos dicho antes que se dé vuelta el partido, ¿no? Se apuró no en poner a Gastón Díaz, sino en alguien que tenga la pelota. Para colmo, Augusto, ¿hace cuánto no juega? ¿O venía jugando? No, Augusto estaba reapareciendo. Por eso digo, dejó en la cancha jugadores que estaban más inactivos. Para bancarse 90 minutos. Sin el diario del lunes hemos dicho esto, ¿eh? Aquí está Felipe Opsay, es eso. Sí, señor, de Calandria. Francisco Pizarro está jugando su primer partido de la temporada. 48 minutos. Y este es el primer triunfo de Universidad Católica en Copa Libertadores jugando en Argentina. En cualquier competición oficial, en rigor. Va a sacar Zapata la pelota. Así el envío para Silva. El Uchans, que quedó como la figura del partido. Prato hizo dos goles. Pizarro definió 4-3 al partido, inesperado. Pero para mí, responsabilidad es táctica de este partido, aunque no terminó. Busca Domínguez. El pelotazo de Papa. Señoras y señores, durante todo el segundo tiempo, Católica lo presionó a Vélez Arfiel. Va a sacar esa pelota Toseli. Se acaba el partido. Es la última, va a ganar la Católica. Se va a entrar el pelotazo largo. Había jugadores inactivos. Zapata, Augusto Fernández. Y decidieron dejarlo 90 minutos. El pelotazo de Toseli. Señoras y señores, ha ganado la Católica. Aquí, otra vez, ganó un visitante en esta jornada, en esta semana. Ha ganado la Católica. 4-3. Merecimientos por el amor propio. Porque lo empujó a Vélez. Porque hubo errores propios. El equipo argentino, sin duda. Señores, ha ganado la Católica. 4-3. Aquí, la Liniers. Sí. ¡Vamos! 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 Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta... El jugador del partido, Santander. Tu pasión no cambia, la nuestra tampoco. El jugador es que el domingo, cueste lo que cueste, el domingo hay que ganar, dicen los simpatizantes. Juan Eluchanz, la figura del partido, bueno, histórico. Y qué manera. Digan, 3-1 abajo, le dieron vuelta. Sí, la verdad que arrancamos muy bien. Después cometimos tres errores, que fue la verdad. Y pasamos a perder 3-1, increíble, un partido bárbaro que estábamos haciendo. Después, en el entretiempo, tuvimos una charla que sabíamos que en lo físico estábamos bien. Que si le seguíamos atacando y sacando la pelota, que era lo que nosotros queríamos, lo podíamos ya empatar. Y lo ganamos, lo ganamos con corazón, la verdad. ¿Qué tiene este equipo? Y con 7 puntos abajo en el campeonato salen campeones. Y ahora van 3-1 abajo y ganan por primera vez en Argentina. Yo creo que lo principal es la humildad. La humildad, el trabajo. No tenemos nunca descanso, estamos entrenando y concentrando mucho. Creo que es lo principal. Y todos, están poniendo todo dentro de la cancha por uno mismo. Así que creo que la verdad es merecido el triunfo. Bueno, Juan, gracias. Juan Aluchance, entonces la figura del partido. Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presentó el jugador del partido. Santander, tu pasión no cambia, la nuestra tampoco. Sí, vamos. Acá estamos con Felipe Gutiérrez, entonces, histórico. Sí, habíamos visto las estadísticas y se había dado que un equipo chileno jamás había ganado acá por la Copa Libertadores en Argentina. Se nos dio luchando hasta el final. Lo que el profe nos dijo en el entretiempo, que estaba loco, que pensaba que le dábamos vuelta y se dio. Y bueno, yo creo que siguió con actitud y todo el equipo luchó hasta el final y por eso es un premio al esfuerzo. Y no es normal dar vuelta un partido encima, faltando tan poco. Sí, bueno, o sea, obviamente ellos también nos dieron vuelta el partido, pero fue empezando el partido. Así que nos favoreció bastante para luchar, luchar. El segundo tiempo creo que estuvimos todo el rato en el arco de ellos y por ahí fue premio a eso. Felicitaciones. Hasta luego, muchas gracias. Felipe Gutiérrez. Muy bien, la rompió ese chico. Señores, hacemos la pausa y ya regresamos. Gracias.